Dios va delante de ti en este día. En todo momento caminará a tu lado. Él tiene el control de todo y ningún detalle se le escapará. En el nombre de Jesús nos volvemos en contra de todo lo que te desalienta y te hace sentir que estás solo y sin ayuda. Hoy verás como la mano de Dios te animará y fortalecerá. Amén. La Biblia dice en Deuteronomio capítulo 31 versículo 8 No temas ni te desalientes porque el propio Señor irá delante de ti. Él estará contigo, no te fallará ni te abandonará. Puede suceder que hay cosas que parezcan que no tienen sentido. Tal vez puertas que se te cerraron, esa persona que te rechazó, ese empleo que estabas esperando y no se pudo dar. Muchas de las puertas que se nos cierran tienen en verdad el propósito de guardarnos para algo mejor. Da gracias a Dios por todo. Aún por lo que es difícil de comprender, al final verás que todo será para bien. El amor de Dios te está protegiendo. Ten confianza. Cosas mejores te esperan. Repitamos juntos esta oración. Señor, tú eres mi amparo y fortaleza en todo tiempo. Mi vida está en tus manos y tienes el control de todo. Te pido que se cierre toda puerta que no esté dentro de tu plan, para que se abran solo aquellas grandes y mejores cosas que tienes para mí según tus promesas. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por compartir este tiempo con nosotros. Te saludamos desde avanzapormás.com Estamos para bendecirte.